Vamos entonces con un videito muy interesante. Tiene que ver con el criterio que tenía Jesús, el Hijo de Dios, en nuestra cultura judeo-cristiana. El criterio que tenía Jesús a propósito de lo que es un gobierno y de lo que es el trabajo y de lo que es el salario. Les voy a tener que leer todo el pasaje. Esta es mi biblia. Es una biblia en realidad de reemplazo. La mía me la están enviando de Lima. La he vuelto a tapizar. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 10, versículo 10. Entonces, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él iba de ir. Cristo planificaba, Él siempre preparaba el arribo a una determinada ciudad. Y les decía, la mía es a la verdad en mucha, más los obreros son pocos. Él hablaba de la palabra de Dios y de su mensaje. Por tanto, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a sus Mies, los que predican la palabra. Versículo 13. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ojito, ojito, ¿ok? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Una actitud muy estoica, ¿ok? En cualquier casa donde entréis, primeramente, decid, paz sea a esta casa, ¿ok? Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esta es un poco la urgencia que tenía Cristo de que se predicara su palabra y que cayera en buena tierra, ¿ok? Ese es un tema complicado. Versículo 7. Este es muy importante y quizás uno de los pilares de este pasaje, ¿ok? Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, se tomaba vino en aquel entonces, cosa curiosa, Cristo tomaba vino, y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, ¿ok? El que predica la palabra, según Cristo, merece un salario. El pastor, el curita, el padrecito, el, bueno, el rabino, merecen su salario, ¿ok? No os paséis de casa en casa. Voy a volver a repetir esta fracción del versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ojito, ojito, ¿eh? Porque el obrero es digno de su salario. Digno, digno. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos en aquella que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesús era monárquico. Monárquico. Es el gobierno divino. Es el mejor gobierno, ¿ok? Monárquico. Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, es decir, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero esto saber, que el reino de Dios, monárquico, se ha acercado a vosotros. Tuviste la oportunidad, pero no me escuchaste. Entonces, te quedas en pocas palabras bailando con tu propio pañuelo. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ojito, 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 ¿ok? Esta es una amenaza. Esta es una amenaza. Ahora bien, dos conceptos interesantes que recogemos de este pasaje. Primero, que Cristo era monárquico. Segundo, que Cristo no creía en el comunismo. En el comunismo te quitan la dignidad. En el versículo 7 de Lucas 10, 10, Cristo da cuenta, dice lo siguiente cuando termine ese pasaje. El obrero es digno de su salario. Lo voy a volver a repetir. El obrero es digno de su salario. Si tú eres digno, es que te mereces un salario producto de tu labor, de tu trabajo. En el comunismo, el gobierno controla tu trabajo. Tú pierdes la dignidad. Es decir, no eres digno de un salario. Tienes que tener agradecimiento al gobierno central por permitirle, por permitirte servirles. Lo que estás haciendo es servir al gobierno central, pero no eres digno de tu salario. Cuando tú eres digno, es porque tú has elegido ese trabajo producto de tus capacidades y habilidades. Tú eres profesor de música. Tú eres profesor de natación. Tú eres profesor de matemáticas. Tú eres jardinero. Tú eres plomero. Tú eres futbolista. O eres gerente de operaciones de una compañía, de un banco de repente. Gerente de ventas de una compañía comercial. De abarrotes. O eres piloto de una aerolínea. Tú eres digno de tu trabajo. Tú eliges tu trabajo. De modo que Cristo creía en tu capacidad de elegir tu desempeño laboral, tu oficio en el mercado. Esto que ven acá, esto es el mercado. Cristo no creía en el comunismo. Por eso multiplicó los panes. Por eso le dijo a Pedro, arroja la net del lado derecho, que vas a encontrar peces. No hemos pecado nada toda la noche, el Señor Jesús le dijo. Arrójala. Y pescaron 153 peces. Cristo habló de mansiones. Cristo habló de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 12, a otro le dio 1. Llamó al de 5, los multiplicó. Llamó al de 2, los multiplicó. El de 1, los escondió. No quiso invertir. Y se lo reprochó. Lo hubieras puesto por lo menos en el banco. En el banco y me lo estuvieras devolviendo con interés. Cristo era capitalista. Ojito, ojito. El obrero es digno de su salario. No lo digo yo. Yo soy un zapato, soy un atorrante. Lo dijo Jesús. Jesús hablaba del reino de Dios. Hablaba de su reino. Cuando Jesús se paró ante Caifás, no le habló. Porque Caifás no representaba un reino. Israel había sido un reino durante los últimos 3.000 años. Pero cuando nace Jesús, Israel estaba siendo sometida por un imperio, un reino, el imperio romano. Es por eso que Jesús solamente habla ante Pilato. ¿Por qué solamente habla ante Pilato? Tú lo has dicho, le dice. Entonces, Pilato le dice, lo estaba, Pilato lo estaba tratando de sacar información de Cristo. Y lo estaba interpelando. Y en un momento le agarra y le formula la siguiente pregunta. Entonces, tú eres un rey, le dice. Tú lo has dicho. Le responde Jesús. Tú lo has dicho. Pero ¿por qué Jesús le responde a Pilato? Jesús le responde a Pilato porque Pilato representaba un reino, un imperio. Un imperio representaba, era el representante en Judea, en Palestina, en Israel. En aquel entonces, era representante de un imperio. ¿De cuál imperio? Del imperio romano. En aquel entonces, había una gran población samaritana. Los samaritanos es un pueblo muy especial, ¿ok? Jesús da cuenta de muchos samaritanos. No solamente es samaritano aquel que es asaltado y arrojado en el piso. Y entonces, se acerca el quien para Jesús es un verdadero hermano. El que lo cuida, lo monta en su burrito y lo lleva a una posada. Y le paga al dueño de la posada para que lo cuide dos o tres días más, ¿ok? El buen samaritano. Samaritana también era la mujer que, en el pozo de Jacob, Jesús tuvo sed y le pidió agua. Y de ahí viene todo el diálogo. Yo te daré agua viva. Ustedes conocen la historia. El pueblo samaritano, que era abundante en aquella época, era un pueblo muy interesante. Porque estaban con los judíos cuando las aguas les favorecían. Pero estaban en contra de los judíos cuando las aguas no les favorecían, ¿ok? Entonces los judíos los veían de soslayo. Siempre decían, ¡ajá! Pero sin embargo, Jesús, el gran amor de Jesús hacia los samaritanos, que no eran judíos, tenían un palo judío. Según Josephus, había un palo judío. Pero no eran completamente judíos, ¿ok? Eran más que todo, de toda la ascendencia de Ismael, ¿ok? Que le entiendan. Ismael es el primer hijo de Abraham. Con Agar, la sirvienta, ¿ok? Con Sara nacería Isaac, ¿ok? Nosotros somos herederos de Isaac. Los árabes son herederos de Ismael, el segundo hijo, ¿ok? Que se ha arrojado al desierto con la madre. ¿Qué le entiendan? Son historias bíblicas, ¿ok? Entonces, Jesús, Jesús era completamente capitalista, neoliberal. Jesús creía en la multiplicación. En la multiplicación de bienes y servicios. Es por eso que Jesús habla de promesas. Tú solamente puedes prometer cuando inviertes. Si tú inviertes, estás buscando recuperar una ganancia. El tema que, obviamente, la ganancia de Cristo son las almas. Cuando Cristo habla de inversión, la parábola del sembrador, ¿ok? Lo que se invierte es la palabra. La palabra cae entre espinos, cae entre piedras, cae en tierra seca o cae en tierra fértil. Cristo siempre hablaba de invertir, ¿ok? De modo que Cristo era capitalista, era neoliberal, era libertario, loco. Pero además, ojito, ojito. Un zapato como yo, un atorrante, les dice a ustedes estas cosas. Ustedes tendrían que saber estas cosas. Anyway. Cristo solamente creía en un sistema de gobierno, en un solo sistema de gobierno, la monarquía. Es por eso que países como Suecia, Noruega, Bélgica, España, Jordania. Jordania es una pinturita en el Medio Oriente. Arabia Saudita, bueno, gracias al petróleo. El Reino Unido. Japón. Son los países, o los reinos, o los imperios más prósperos del planeta Tierra. ¿Por qué creen ustedes que Putin quiere hacer resurgir el imperio ruso? Porque él entiende la fortaleza de lo que es un reino. Ustedes no me entienden lo que estoy diciendo. ¿Para qué ahondar más? No importa. El sistema de gobierno de Cristo, era la monarquía. Y Cristo, Jesús, era súper, súper, súper capitalista. Cuando tú inviertes, tienes que tener fe. Cristo en todo momento te está pidiendo que tengas fe. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cuando uno tiene fe, puedes mover montañas, loco. Puedes mover montañas. Las montañas se mueven. Tienes que tener fe, claro. Es una inversión. Inversión en él. En él. 33 años, loco. Inviertes en él. 33 años. Una muy buena inversión. Era capitalista. Era capitalista a rajatabla. A rajatabla. Y entonces... Y entonces lo liquidaron, loco. Lo liquidaron porque tenía ideas muy locas. Ideas demasiado locas. Para la época eran ideas muy locas. Pero tenía un mensaje. Tenía un mensaje. Y su mensaje era clarísimo. Su mensaje era clarísimo. Arrepiéntete de tus pecados. Tú me estás escuchando. Josefina, Cristina, Julieta, Pepito, Antonio, Julián. Me estás escuchando. Tú sabes cuál es de qué pecojeas. A mí me faltan patas para cojear de... Yo soy pecador, más pecador que cualquiera de ustedes. Pecador como cualquiera de ustedes. Arroje la primera piedra en que esté libre de pecados. Pero la tenía clara. La tenía muy clara. Muy, muy clara. Muy clara. Muy clara. Él sabía todas las metidas de pata que íbamos a acometer nosotros, los seres humanos, más adelante. Tanto que le anticipa a Pedro. Me vas a negar. Me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces. Y Pedro llora. Cuando acontece lo que premonitoriamente Jesús le dijo. El ministerio de Cristo duró solamente tres años. Y ahí nos describió la historia de la humanidad, lo que iba a ser la humanidad. Y no se equivocó. Ahí están. Los países más poderosos son monárquicos. Los más poderosos. Ay, Miguel. Ay, ¿qué tanto habla de esas cosas? ¿Para qué? ¿Quién quiere decir colonial? No, loco. Tú eres un imperio. Tú eres un imperio. Tú, tú perteneces a un imperio. Claro. En colonia sí sirves a otro imperio. El imperio español, obviamente. Eres una colonia. Pero tú tienes un imperio. Tú eres parte de un imperio. Pero te olvidaste de quién eres. Nunca te puedes olvidar de quién eres. El día que tú te olvidas de quién eres. Pierdes tu inherencia, tu permanencia como ser humano. Y sabes lo que sucede. Yo te voy a decir lo que sucede. Otros pasan por encima tuyo. Y toman lo que te corresponde. Cuando tú te olvidas de quién eres. Otro toma lo tuyo. Otro se come tu torta. Eso nunca se lo debes permitir a nadie, loco. Menos una persona sin talento. El gobierno de Cristo, una monarquía. Era capitalista al mango. Al mango, loco. Al mango. Al mango. Miren cómo organizaba. Tenía doce discípulos. Pero además envió a setenta y los envió de dos en dos. Cuando repartió los panes, Cristo ordenó que se recostaran de cincuenta en cincuenta y de cien en cien. Matemáticas. En un evento sobraron doce canastas. Y en el otro evento sobraron los cuatro mil panes. Los cuatro mil almas sobraron siete canastas. Siempre hablaba de multiplicar. Siempre hablaba de multiplicar. Capitalista. No hay nada que yo soy de izquierda, yo soy de derecha. No hay nada de eso, loco. Cristo solamente hablaba de inversiones. Inversiones. Invertir en almas, por supuesto. Sus inversiones son diferentes. Claro. Él hablaba del reino de Dios. Él hablaba del perdón de los pecados. Él hablaba del arrepentimiento. Él hablaba de la sanidad. Está en ese pasaje que yo les acabo de leer. Él hablaba de que Él va a aceptar hacer en tu corazón. Él hablaba de esas cosas. Él hablaba de esas cosas. Yo te daré ríos de agua viva. El agua que yo te voy a dar no se va a botar nunca, decía él. Se lo dice la mujer samaritana. Esto jamás, jamás habló de comunismo. Nunca se le pasó por la cabeza. El comunismo no es otra cosa que el ejercicio del control. ¿El control de qué? De tu vida. Tu vida pierde valor. Ya no tiene más valor. Ya no eres digno de tu trabajo. No eres digno de un salario. Te lo están regalando. El gobierno decide dónde lo vas a servir. El gobierno te pone de operario de un ascensor. El ascensor del Ministerio de Justicia. Y te ponen ahí de operario para que lo subas, lo bajen, lo subas, lo bajen. Tú no eres digno. Te han quitado la dignidad. Te han quitado la dignidad, loco. Cristo decía, el obrero es digno de su salario. Digno de su salario. Capitalista, loco. Al mango. Al mango. Pero muy bien organizado. Libertario. Gobierno chico. Libertario. Gobierno chico. Eficiente. Inculcaba en sus apóstoles también, pero en los 70 sujetos que envió a predicar la palabra, una actitud estoica. Completamente de discreción. Pero había cierta crudeza también porque Cristo tenía la urgencia de predicar su mensaje. Él tenía un mensaje. Su doctrina. El reino de Dios. El reino de Dios. No, la república. Doscientos años. Los peruanos, doscientos años de república. Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. ¿Cómo vas a ser república si tú eres un imperio? Y una derrota entre el 879 y el 883. Hace 140 años. Así no llegas a ningún lado. Por un lado, un país. Ahí al sur, no hizo más que crecer. Y nosotros, 140 años, a los codazos, a los escopitajos, a las mentadas de madre. Y no somos república. Somos un imperio, loco. La inherencia del Perú. La inmanencia del imperio. ¿Cuál es el gobierno, el sistema de gobierno de Jesús? El reino, el imperio. Por eso habló con Pilato. No habló con Caifás. No representaba un reino. Hubieron muchos. El reino de Israel duró, pero, casi tres mil años. ¿Ok? Se sucedía uno tras otro. Cada rey era peor que el otro. Se los voy anticipando. ¿Ok? Cosa curiosa. Para que ustedes sepan. El que lea, entienda. Por eso tienen que conocer estas cosas. Si ustedes leen la genealogía de Jesús. Jesús no desciende de Dios. No desciende. Es una cosa muy loca. Jesús no desciende de Dios. ¿Quién desciende de Dios? ¿Quién desciende de Dios? Usted vea la genealogía de Jesús. ¿Quién desciende de Dios? No tiene la respuesta. Esta es una pregunta, esta es una pregunta capciosa. ¿Ok? Lo tengo que admitir. Es bien jodida. ¿Quién desciende de Dios? No tiene la respuesta. No me la puedes responder. ¡José! El padre de Jesús. Pero José no era el padre de Jesús. El Espíritu Santo es el padre de Jesús. José desciende de Dios. José. José no era el padre de Jesús. Pero como padre adoptivo, Jesús desciende de Dios. Lean la genealogía. Escudriñen la palabra. Jesús no desciende de Dios. Es una cosa muy loca. Es el Biblia. Jesús no desciende de Dios. Pero ahí es donde Jesús reconoce lo que es el padre adoptivo. El reconocimiento al padre adoptivo. José no era padre de Jesús. Un ángel se lo revela. María está preñada del Espíritu Santo. No de ti. Tómana por esposa. Forma tu familia. Luego vendrían hermanos y hermanas de Jesús. Todo está escrito en la Biblia. El que lee entienda. Por Dios. Acá no hay nada loco. El que lee entienda. Lean la genealogía de Jesús. Se van a llevar una sorpresa que ustedes se pueden inocinar. Jesús no era descendiente de Dios. José, el padre. No era su padre. María fue concebida por el Espíritu Santo. No por José. El único descendiente de Dios. Se caen a ven. Rab. Es José. Dos cosas que se tienen que llevar de este video. Muy importantes. El sistema de gobierno de Cristo es el reino. Por eso esos grandes imperios que ustedes ven en el planeta Tierra son prósperos. Y número dos. Cristo era capitalista. Al mango. Al mango. Al mango. Súper, súper capitalista. Yo soy Miguel. De South East Florida. Dios los bendiga, ¿ok?